Muy bien, continuamos en el programa. Estamos con Raúl Peralta, de la Asociación Gremial de Trabajadores Viales de la Provincia de Santa Fe. Raúl, ¿qué tal? Bienvenido al programa. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, gracias. Bueno, Raúl, en varias ocasiones hemos hablado, pero ahora me parece que es un tema realmente serio. Ha trascendido, sobre todo en el norte de la provincia, lo que ha pasado en Reconquista, a partir de este episodio donde, aparentemente, ha implicado trabajadores viales, que, entre otras cosas, usaban combustible, hacían pagar como lo pagaba la provincia, pero nunca se usaba el combustible. ¿Qué pasó? ¿Vos tuviste en Reconquista? ¿Cómo fue? Sí, lamentablemente es un hecho que nos duele a todos los trabajadores porque están involucrados, precisamente, compañeros que tuvieron esa falta gravísima. Nosotros fuimos, el día viernes, tuvimos una entrevista con el fiscal de Estado de Reconquista con el propósito de interiorizarnos sobre esta situación, cómo estaba, en qué estado estaba la causa y, por el otro lado también, o por otra parte, fuimos para charlar y conversar sobre la posibilidad cierta, hoy la podemos decir cierta, de participar como querellante en otra denuncia que hizo el compañero Ruiz Díaz ahí sobre el tema de viáticos que maneja la provincia, o sea, Vialidad Provincial. A ver, Raúl, en Vialidad Provincial, esta causa, ¿cómo se inicia el tema del combustible? ¿Qué pasaban? ¿Boletas de combustible y nunca usaban el combustible? ¿Qué pasó? Este tema se inicia porque un compañero nuestro, que pertenece a la asociación gremial, le han falsificado vales de combustible y cuando él va a retirar combustible, le dijeron que ya había retirado y no era así, entonces él pregunta, a ver, muéstrame los vales, y dice, oye, ve ahí que la firma de él estaba falsificada. Entonces a todo esto va y le plantea al jefe de zona, a Sánchez, y Sánchez dice, bueno, pará, ya vamos a arreglar. Pero no se quedó tranquilo, lo conversó con su padre, que también trabaja en Vialidad, y ahí empieza todo donde dice el papá, no, esto no lo podemos dejar así, y hacen la denuncia. Y ahí empieza la investigación, donde, lo dice el fiscal, no lo digo yo, hay aproximadamente más de un millón de pesos es faltante. A ver, a ver, ¿cuál? ¿Un millón de pesos de vales de combustible que no han utilizado de Vialidad Provincial? Es el monto, vamos a decir, ¿no? Sí, sí. En tres vales. ¿Me escuchás? En tres vales. A ver, para, para, para. A ver, una cosa es lo que nosotros teníamos como trascendido periodístico, otra cosa es lo que vos me contás. Vialidad Provincial. Alguien va, acá tiene que haber, además, connivencia con la estación de servicio. Va a supuestamente retirar combustible, le habrán dado la plata, o no creo que haya sacado combustible, o no sé, ¿qué sabes vos? Nosotros lo que sabemos es que el combustible aparentemente no lo retiraron, eso se traducía en dinero. Pero, evidentemente, que la estación de servicio estaba involucrada en esto. Pero... ¿Y quiénes están implicados en esta causa entonces? Bueno, en este momento en Vialidad está implicado el jefe de zona, que es Osvaldo Sánchez, que está exonerado ya de Vialidad. El compañero Escarel, que estaba a cargo de combustible, y el compañero Mian, que pertenecía al sindicato de Viales de esa zona, por amenaza al papá del compañero que denunció, amenazándolo para que le dijera al hijo que levante la denuncia. Esta es la implicación, estos son los tres que están implicados y que están exonerados de Vialidad, menos Mian. Mian no está exonerado desde Vialidad porque tenía fuero gremial. Ahora ya no, ya se le terminó el fuero gremial. Está bien, está bien, pero el fuero gremial será entonces por las cuestiones gremiales. No, no, el penal está involucrado totalmente. ¿La causa cuándo se le va a juicio? ¿Cómo? ¿Empieza el juicio ahora? Empieza ahora el 12 de junio y termina el 21 con lo alegato y la sentencia. Yo te cuento algo que a mí me dijeron. Sí. Que Vialidad Provincial, en Reconquista, no tenía un camión, una máquina, no funcionaba nada combustible. Que lo único que tenían combustible era una cortadora de césped. ¿Es cierto esto o no? Sí, eso es verdad. ¿Y para qué quieren combustible si no tienen máquinas? Es más, bueno, es la pregunta del millón. No únicamente en eso, en un montón de cosas más. Pero en este caso en particular, Vialidad, en un campamento que está en Villa Gisermina, que es a lo que vos te referí, atracción a Nasta es una cortadora de césped que tiene. Cuando vos decís un campamento, ¿qué significa? Porque en términos viales es una cosa, pero para que la gente entienda. ¿Qué es? ¿Un lugar donde está el depósito, las máquinas de Vialidad? No, no, no. Los campamentos son aquellos lugares de asiento habitual de los compañeros de campaña que trabajan en ruta. Entonces, para no estar en la cabecera central, en Reconquista, están alejados. En este caso, hablás de un lugar o un asiento, un campamento en Villa Gisermina. ¿Qué tienen? En Villa Gisermina, en este momento, bueno, en ese momento era un campamento donde había, no sé, arriba de 30, 40 compañeros trabajando. Hoy hay uno. ¿Uno? Hoy hay uno, ¿no? Y hay un compañero de Reconquista que el pro secretario gremial, que es maquinista y está trabajando, que va y lo ayuda a mantener los caminos. Pero le quiero contar esto. Ahí en Villa Gisermina, ese compañero, compañero Schneider, el papá había fallecido, entonces se toma licencia por fallecimiento y en ese interés le falsifican la firma por combustible también. Él va a declarar ahora, creo que declara ahora el 12 o el 13. Declara. ¿Hasta dónde llega? Estaban cebados total y absolutamente. Ahora, está bien, el jefe de zona. Y yo digo, ¿por qué Vialidad? Y esta es la pregunta que el otro día el administrador, cuando estuvimos en Reconquista, no supo contestar con certeza, con claridad, con la verdad, a un colega tuyo, en una entrevista que le hacen radialmente. Pues yo digo, si le preguntaron al administrador por qué Vialidad no se presentó como querellante. Cuando le hacen la pregunta al administrador, el administrador dice, bueno, sí, era una posibilidad. Lo tomó así muy superficialmente. Cuando la querella es un factor fundamental e importante. No, además, hay que ser bien sincero. Acá estamos hablando que se robaron más de un billón de pesos en combustible, supuestamente, o en la plata. Lo pagamos todos los que vivimos en Santa Fe. Y los empleados de Vialidad, bueno, deben estar cada uno en su casa porque no están detenidos. ¿Y qué pasa con los viáticos? ¿Por qué aparece otra vez el tema de los viáticos? Este es un viejo tema, Vialidad. ¿Cuántos años hace que está con Vialidad? Pero antes de pasar a ese tema, si me disculpas, quiero terminar con el tema de la querecia de Vialidad. Porque Vialidad, al ser querellante, podía colaborar en forma directa con el juez, dar luz a la investigación, pero además poder reclamar el resarcimiento. Porque como recién dijiste vos, esa plata no es del administrador ni del gobernador. Es de todo. Sí, de eso olvidate. Hablamos de los viáticos. ¿Qué pasa con los viáticos allá en el norte? Bueno, el tema de los viáticos estaría, por eso el compañero hace la denuncia, lo efecto de que se dé una investigación legal, estaría ocurriendo prácticamente similar a esto del combustible. Es decir, yo te explico así en forma general, es decir, cada zona, Vialidad provincial de acá desde Santa Fe, le envía un cupo de viáticos, hay un presupuesto para viáticos y se divide en las 10 zonas. Entonces, lo que dice el compañero, que hay viáticos, que el jefe de zona ahí, en la zona de Reconquista, se está dando a gente, a compañeros que no salen a laborar. O se le está pagando más de viáticos de lo que se debe pagar. A ver, espera, espera. Vos me decís, si alguien cobra viático y vos lo ves que está sentado en la oficina, yo no creo que el viático lo cobre a cambio de nada. O sea, alguien se está llevando a otra parte, o el jefe, o alguien. Me parece medio raro, a menos que le caiga bien el empleado. ¿Cómo es el tema? Bueno, ese es el tema de investigación. Ese es el tema de investigación. Por eso yo te explico, el tema de viático, el trabajador... ¿Cuánto cobra un empleado de Vialidad por viáticos hoy, más o menos? Más o menos 6.000 pesos. ¿6.000 pesos por mes? Por mes, sí. En alrededor de 6.000 pesos. O sea que es mucha plata, sumando la totalidad de los empleados. En esa zona. Nosotros tenemos 10 zonas. Entonces lo que nosotros queremos hacer ahora, y lo vamos a hacer, que estuvimos hablando con el abogado, con el doctor Walter Ayala, es ver cómo podemos hacer, porque el administrador no creo que lo haga, de todas maneras vamos a hacer también una presentación a Vialidad, en el efecto de que a través de la dirección de auditoría, Vialidad tiene una dirección de auditoría, se investiguen a toda la zona por el tema de combustible y por el tema de viáticos. Nosotros estamos hablando de montos muy importantes en esto, Darío. A ver, si Reconquista, que es chiquitito con respecto a toda la provincia, un millón de pesos porque lo descubrieron. ¿Cuánto habrá pasado antes que no descubrieron? Y ahora lo descubrieron, porque esto no es de ayer, esto viene. ¿Cuántos empleados tiene Vialidad Provincial? Y nosotros en este momento estaríamos dentro de los 1.200, 2.220 empleados en toda la provincia, entre carrera obrera, administrativa, técnica y profesional. ¿Y cómo están con el tema de las obras? ¿Están haciendo obras en terreno o están controlando lo que hacen las tercializadas? Ni siquiera controlamos. No, no. Está a punto de terminar la nota. Ahora estoy obligado. Ni siquiera controlamos. ¿Cómo lo controlan? Claro. ¿Y las obras que se están haciendo? ¿De bacheo, reparación? A ver, hoy los pliegos de licitación y demás vienen ya con el control de las propias empresas. Por eso los baches se están reventando en todo. No, no, no. Pará, pará, Raúl. Es cierto que hay obras que se licitan, la mayoría de las obras, yo te diría casi todas, de la reparación de las rutas, pero ¿cómo la empresa se va a controlar a sí misma? Y presentan el pliego. A ver, esto es lo que el ciudadano común, el ciudadano a pie, el periodismo, los legisladores, diputados, senadores, no conocen en profundidad el trabajo técnico que siempre hizo Vialidad Provincial, en todo. Pero te doy un ejemplo en el tema de bacheo, que es lo más común y lo que se está dando. Los bacheos se dan en su profundidad, o son bacheos superficiales o profundos. Cada uno tiene un costo. Una cosa es el bacheo superficial, que es menor, que se puede hacer, y el bacheo profundo. Ahora, ¿cómo vos lo detectás? Y lo detectás a través de un estudio en la ruta. Vialidad, esos estudios, Vialidad, tiene personal especializado, máquinas especializadas que te detectan, que vos lo alargás en la ruta y te detectan si el bacheo es profundo o superficial. Hoy viene la empresa y te dice, son todos profundos. ¿Y qué te va a decir la empresa? Son todos profundos. Entonces, lo que está pasando en el norte, en el norte, el otro día, ese viernes que yo estuve en Reconquista, le preguntaron al administrador por qué los baches estaban reventando, que hacía poquito lo habían arreglado. Yo ya lo había escuchado al senador Marcón, que dio una explicación. Sí, pero se está reventando al borde del bache, donde hicieron... No, ese jezo dice, no, pero no son esos baches, son dos o tres metros más adelante o más atrás, o más al costado. O sea, en síntesis, Raúl, el negocio es que haya baches en la ruta. Claro. Ese es el negocio. Claro, pero por supuesto. Ahora, ¿por qué no lo seguimos haciendo nosotros? Esta es la discusión y este es el debate que hay que plantearlo. Porque me dice un colega tuyo en Reconquista, dice, bueno, sí, lo que pasa es que yo pregunté a muchos socialistas, a funcionarios, ¿no? Y dijeron, no, bueno, lo que pasa es que vialidad es corrupción. Está grabado esto, ¿eh? Vialidad es corrupción. Es impresionante. Son inmanejables los empleados de vialidad. Por eso damos a terceros, por eso damos... Ahora, si eso es funcionario socialista, dice que vialidad y corrupción, ¿qué pasa? ¿No las tienen puestas para poder investigar y decir, a ver, Darío, usted es corrupto, salga, vaya. Usted, Peralta, es corrupto, afuera. No, y que hagan la denuncia en la justicia, Raúl. Pero por supuesto, lógico, que hagan. Por eso yo reitero siempre, no se hacen cargo. Por eso, y quiero decirle, quiero aprovechar esto, Darío, si me permití, porque esto seguramente el ingeniero Pablo Segeso lo va a mirar. Yo le quiero decir, ingeniero, yo no quiero conversar con usted en la justicia. Usted me obligó a ir a la justicia. Acá está la carta de documento que usted le recibió. Yo quería, o nosotros queríamos hablar con usted, en su despacho sobre todos estos temas. Entonces, me ha obligado a salir a la prensa y a salir a denunciarlo en la justicia por las barbaridades que dijo el Reconquista, y nos vamos a ver en la justicia. Pero no fue mi intención. Raúl, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Hacemos una pausa.